Vamos a otra ciudad, la Fundación Futuro y que lidera el ex presidente Sebastián Piñera entregó a través de su proyecto Un Profesor, Un Libro, más de 160 libros a profesores de Constitución. Esta iniciativa busca que los maestros puedan potenciar sus bibliotecas personales con 16 títulos distintos elegidos por el propio docente. Como un aporte al acervo cultural de los profesores y de reconocer su labor es que desde el 2011 Fundación Futuro creó Un Profesor, Un Libro. El programa busca entregar de manera gratuita libros de autores nacionales a docentes en diversos lugares del país, llegando esta semana por primera vez a Constitución y Pichilemu. Nosotros llevamos cuatro años haciendo este programa, en Chile hay aproximadamente 300.000 profesores y nuestro objetivo, que es el nombre del programa, es darle un libro a cada profesor de todo Chile. Ya llevamos cuatro años, hemos entregado más de 35.000 libros, pero es la primera vez que nos venimos directamente a Constitución a hacer esta entrega. Cada docente pudo escoger un libro para su biblioteca personal. Solo debió inscribirse previamente y aprovechar estas vacaciones de invierno para disfrutar del placer de una buena lectura con tomos de difícil obtención en las librerías. Un regalo muy especial y agradecido por estos docentes. Pero ahora estoy muy contento porque había el único libro que es de memoria de mi tierra. Bueno, siempre se agradece la cultura, así que si llegan a esta Constitución y nos dan la posibilidad de poder recibir un libro, eso amplía nuestro conocimiento y la posibilidad de tener en nuestros hogares una biblioteca de lujo. Me parece espectacular, hasta ahora nunca habíamos tenido algún beneficio así y yo creo, como decía el caballero delante, que nuestra biblioteca es importante mantenerla actualizada para poder ir mejorando y por último por cultura general. Fantástico, nunca está de más tener literatura que aporte nuestra carrera docente. Es importante estar constantemente perfeccionándose y saber de todo un poco, bueno, es cierto, eso es lo importante de esto, así que muy agradecido de este aporte que se nos ha hecho. Fundación Futuro aprovechó la instancia además para invitar a los profesores maulinos a informarse del programa Pasantías Culturales, que ofrece la posibilidad de recorrer Chile de manera gratuita. La Fundación Futuro tiene un programa para profesores que se llama Pasantías Culturales, que consiste en una visita a una ciudad de Chile durante dos días con todos los gastos pagos con el objetivo de poder en el fondo aprender a trabajar la ciudad como un espacio educativo. Un profesor, un libro, entregó en la Comuna de Constitución más de 160 libros distribuidos en 16 títulos distintos que fueron obsequiados previa selección del tomo preferido por el profesor.